Ya no tiene General Pacheco. Romy, buenas tardes, ¿cómo te va? Contanos más detalles a propósito de esto que es realmente... ¿Qué tal, David? Compañeras, compañeros, sí, es tremendo lo que estamos contando, pero algo que habría sucedido durante un mes, porque esta niña venía a este polideportivo, el Sorsal, aquí en General Pacheco, y lamentablemente una situación que tuvo que vivir con el profesor de Educación Física, como ustedes contaban, ella cuatro años inocentemente tenía una buena relación con el profe, el profe Juli, como ella lo llamaba cotidianamente, le decía a su familia el profe Juli, el profe Juli, algo tremendo para agregarles a esta situación, es que este hombre de 25, 26 años, le decía todo el tiempo a esta niña, yo te amo. Trataba de mantener una especie de vínculo con esta niña tan pequeña y también le decía que no le dé ninguna información de lo sucedido a los papás. La niña por suerte lo pudo contar, se lo pudo decir a su madre, se lo pudo decir a Agustina, con quien vamos a hablar en este momento, y en este momento, según lo que nos dicen, este hombre estaría desvinculado del polideportivo, pero no está exento a trabajar en otros establecimientos, lamentablemente. Gracias Agustina por acercarte al móvil, te escucha David y todo el equipo. Hola, sí. Agustina, ¿cómo te va? Lamentamos profundamente esto que está pasando. La verdad que estoy muy mal. Claro, es casi, te diría, una pregunta protocolar, porque no se puede estar bien con lo que te está pasando. Sí. Comenzá contándome o contándonos qué es lo que... Cómo está tu nena, primero y principal, y después lo que quieras comenzar a compartir para entender esta historia de lo que le pasó a tu nena. La verdad que mi nena está muy mal. Viene noches durmiendo, que salta, que quiere dormir con mamá, que por más que le hable, le diga, bueno, mamá, vamos a dormir en tu cama, no, se termina durmiendo con nosotros. Y la verdad que una situación bastante difícil, porque es una nena tan chiquita, tan dulce, y yo queriendo que ella tenga sus actividades, esta persona abusó de su inocencia, abusó de ella. Y la verdad la estoy pasando muy mal porque me dicen que yo no salga a hablar, me dicen que yo me calle, y yo no me voy a callar. Ahora nos vas a contar eso. Ahora nos vas a contar quién te dice. La contención mía, sí. Pero quiero que me cuentes en qué circunstancia tu nena te relata esto. Vos lo buscaste, te diste cuenta, ella se acercó sola, contanos. Y ella venía a su mes al polideportivo. Ella el lunes 22 viene normalmente a su educación física porque tiene esa actividad con este tipo. Y ella yo siempre que venía le preguntaba cómo te fue, mamá, qué hiciste hoy. Y se pone triste. Y yo ya me di cuenta que algo andaba mal porque mi nena es súper alegre, es súper interactiva. Y me dice, no, mamá, no te puedo contar. ¿Cómo, mamá, que no me podés contar? A mamá le podés contar todo, le digo. Y me dice que, que nada. Perdón. No, tranquila, tranquila. Perdón, me dice que el señor... Sí. Y me dice que el señor Juli le había dado un beso. Ella primero no me quería contar nada porque también me decía, no, mamá, me vas a retar. Él la amenazaba con esto, le decía eso justamente. Me decía que yo la iba a retar. Y le digo, no, mamá, ¿qué me tenés para contar? Yo no te voy a retar. Y me cuenta lo que había pasado con el señor Juli. Le pregunté dónde fue. Y me dijo que ellos fueron a buscar conos y pelotas. Y yo... A un cuartito apartado, digamos, del resto. Sí, 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 porque ellos hacían al aire libre. Y le digo, yo entré en pánico, que quería llorar, quería buscarlo. Sí. Agustina, cuando ella te relata todo esto, ¿te cuenta si fue en varias oportunidades, durante un lapso, aprovechando que tal vez no había ningún otro nene? No, ella no... Estaba sola. Sí. Aprovechó el momento de que estaban solas. Y... Perdón, estoy muy... Tranquila, tranquila. En algún momento... Ayer estuve todo el día también. En algún momento intentaste encararlo vos a... Estoy con mi bordo, que ya en cualquier momento... Estás embarazada, Marta, perdón. Sí, sí, vos ya estás también por dar a luz. Bueno, tranquila, tranquila, tranquila. Estoy de ocho meses, sí. Estamos para vos, estamos para que esto se pueda esclarecer, para que se haga justicia, pero fundamentalmente para entenderlo que... Sí, yo le pido ayuda, que se haga justicia por mi nena. Agustina, te hago una pregunta. Y bueno... Agustina, vos pudiste hacer la denuncia judicial, te acercaste a la justicia, te acercaste a la comisaría de la mujer, ¿hiciste algo de eso? ¿La profesora? ¿Cuál es la profesora? La que está en el... Esa es la profesora. La profesora que comparte. A ver si nos podemos acercar para hablar. Disculpe, la molestamos un segundo. Queremos ver si podemos hablar con usted por la situación de Julián. Disculpe, Guadalupe, ¿no? ¿Guadalupe? ¿La podemos molestar un segundo? Queremos saber si tiene... Si tiene algo para decirnos sobre lo que pasó con Julián. Sabemos que usted compartía las clases con él. Puede ser que nos diga algo. ¿Saben qué situación está todo? Bueno, así se va la profesora sin darnos ninguna declaración. Ella sería la otra profesora que compartía la misma clase con este hombre, con Julián. Según nos dicen, ese día cuando pasa el abuso, el supuesto abuso, ella no estaba. Los niños estaban solamente con Julián. Sí, sí, ella sola porque justo no fue ningún nene. Y ella va, lleva al nene al jardín y en un momento se me acercó y me dijo, ese día no estuve, ni siquiera me pidió disculpas, ni siquiera me preguntó si mi hija estaba bien. Ella nunca se presentó y ahora la acabo de ver y... ¿Y por qué no habla si ella no tiene nada que ver, si no hay nada que esconder? Eso es llamativo, David, porque pasa caminando. Si no hay nada que esconder, ¿por qué no frenar un segundo, no ponerse en el lugar de la madre? Según lo que nos contás, Agustina, en ningún momento nadie te llamó a vos, nadie del lugar del polideportivo. A la presa no le tiene que explicar nada. No, nadie me buscó, me dijeron te voy a estar llamando. Claro, no, a vos, porque estábamos caminando con Agustina y en ningún momento frenó. No, no, no. Perdón, pero... No, yo la vi en el jardín ayer y... Además de que nadie te llamó. Nada, nada, ni siquiera me preguntó por mi nena. Y ella era la profesora también, compartía cosas con mi hija. Yo no soy una persona X que la estoy molestando o algo por el estilo, sino que ella estuvo con mi hija y ese día nosotros no la vimos en ningún momento. Era responsable de tu hija. Era responsable de mi hija y si no vino, ¿por qué no me dijo, yo no voy a estar, va a haber un profe? No me avisaron de nada, de que ella tampoco va a estar y tampoco va a dar la cara a decir yo vine ese día, quédate tranquila que no pasó nada. ¿Qué están escondiendo? Absolutamente, pero además de que nadie te llamó, vos recién contabas que te pidieron que te calles. ¿Quién te pidió que te calles? Que no denuncies, que no cuentes nada de lo que pasó. Ayer yo estuve en el psicólogo, la llevé a mi nena después de que estuve compartiendo con Crónica. Me llamaron, me empezaron a llamar de la fiscalía, que ya me dieron fecha para Cámara Gessel, que Cámara Gessel me parece que ya tendría que haber pasado, ya tendría que haber estado con mi nena. Te dieron fecha para el 7 de junio. Para el 7 de junio, sí. Y ayer, después de que yo me tenía que ir a la fiscalía a redactar la denuncia, porque a mí me habían dicho de que si yo denunciaba con un sí, ahí iba a seguir lo penal. Y yo como la verdad que no entiendo nada sobre lo penal, a mí me habían asustado de que si yo hacía algo mal o que si no se comprobaba, podía terminar yendo presa. Que te iban a hacer una contradenuncia. Sí, una contradenuncia y un montón de cosas que yo me resustento. Agustina, vos confías 100% en tu nena. Yo confío 100% en mi nena, mi nena no va a inventar una cosa así. Los chicos no mienten. Agustina, primero y ante todo, lo primero es actuar como haría cualquier madre. La duda o no duda, esa la tiene que determinar un perito, un psicólogo, una cámara gesel y todo un equipo que es el que va a determinar qué pasó. Vos estás haciendo lo que haría cualquier madre, que es averiguar qué pasó y que alguien te dé una explicación del por qué tu nena te contó eso. Así que amenazas de ningún tipo, porque en todo caso, del único que se te puede acusar es de ser una mamá que busca la verdad. Eso para empezar. Y otra cosa que te quiero preguntar es, por parte de las autoridades del polideportivo, yo leí un texto que nos mandó Romy diciendo que este profesor quedaba apartado a raíz de lo que había sucedido. Pero más allá del texto, las autoridades hablaron con vos. ¿Quién habló con vos? ¿Quién habló con vos? Conmigo no habló nadie. Nadie, del polideportivo nadie. Conmigo yo vine ese mismo día. Al otro día, al otro día yo vine, cuando mi nena me había contado todo, primero me levanté, la llevé al jardín, traté de que sea un día normal para no asustarla, la llevé al jardín, me fui a hacer la denuncia, que primero yo me presenté en Iñez y Género, abajo del puente de Talar, no me sé la altura, pero yo me presenté ahí buscando una ayuda, que a mi nena la vea un psicólogo, que necesito que mi nena hable, que hagan algo, y me dijeron, primero me tenía que presentar a la comisaría de la mujer, yo me fui a hacer la denuncia, porque sí o sí necesitaban una denuncia, y después me dijeron que me iban a estar llamando. Y vos viniste acá, al polideportista, a la tarde vine acá, y ahí es donde firman este papel. Sí, yo firmé el papel en el que dice que esta persona queda exenta, vinculada, vinculada provisoriamente hasta que se solucione o se esclarezca el tema. Pero hay algo que no terminaste de contarnos... No, no, que directamente no iba a estar más. Ah, no iba a estar más, o sea, no es que lo suspendían, sino que lo echaban. Sí, perdón, pasa que... No, 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 lo que quiero que nos conteste... Sí, 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 que no iba a estar más. No quedó claro quién te presionó para que no hiciese la denuncia. Vos te presentaste a contar lo que tu hija te cuenta. Liza y llanamente, los carriles de la justicia llevarán por donde tengan que llegar y llegarán a donde tengan que llegar. ¿Quién te presionó para que no hagas la denuncia? Sí. Ayer mi hija, bueno, después de que yo estuve con Crónica, me empezaron a llamar esto de la Fiscalía de Cámara Gessel, también me llamaron del psicólogo y me dijeron, me dijeron, ahora un rato, a las 3 de la tarde, venite con tu nena, que así la ve el psicólogo, me dice. Y bueno, después de que vieron a mi nena, me vio a mí, y me agarraron y me dijeron que yo el tema de las publicaciones, el tema de salir en cámara, esas cosas que la evite porque me puede jugar en mi contra, aparte, después a mi nena la van a conocer como la nena violada. No, no, en realidad... Que la iban a señalar por la calle. La iban a señalar por la calle como la nena violada. A ver, a ver, a ver. Agustina, yo creo que ahí... Y yo me puse re mal. Sí. Qué frase desubicada. Sí, yo creo que igualmente ahí lo que estaban tratando era de preservar... Sí, yo me daría a llorar encima con todo lo que llevo. Sí, estaban tratando de preservar a la nena, sobre todo, para no difundir la imagen, ni para nada que tenga que ver con eso. Sí, a lo mejor la manera y el modo en que se expresaron con ella no fue la mejora. Claro, tal vez el modo en que te lo dijeron no era el correcto. Pero yo te quería preguntar, ¿qué sabés o qué pudiste averiguar de este hombre? ¿Desde cuánto tiempo hacía que trabajaba ahí? ¿Cuánto tiempo hacía que tenía a los chicos a cargo? Porque yo reparé en algo que recién Romy te preguntaba. ¿Él le decía en varias oportunidades que la amaba a tu nena? Sí, yo lo que me llegaron a decir es que esta persona empezó para verano, para las colonias, o sea que empezó hace muy poquito. En enero aproximadamente. En enero, sí, aproximadamente en enero. Muchas mamás, yo me acercaba a querer hablar con muchas mamás y muchas mamás me dijeron que iban a hablar con sus hijos y me decían, yo a esta persona no la conozco, me decían. Conozco a todos los profesores, pero a esta persona no la conozco. Y a raíz de hablar con ellas... O sea, que puede entrar cualquiera. No, vamos a partir del hecho, porque no tenemos ninguna otra información al respecto de que lo contrataron para el verano y luego evidentemente quedó ahí trabajando. Pero independientemente de eso, mi pregunta es, al hablar con las otras mamás que dijeron que iban a hablar con sus hijos, ¿alguna se contactó con vos contándote alguna otra situación extraña? No, muchas amigas de él se contactaron conmigo. ¿Amigas de él? Muchas conocidas allegadas de él que me decían que... Sí, sí, gente que estaba con él que me dice, yo lo conozco, me pasaron la dirección de la casa. ¿Que a alguna de ellas le habría pasado algo también con este hombre? Sí, sí, que ella me dijo, yo con 25 años me sentí incómoda con él, no me quiero imaginar tu nena siendo tan chiquita. Pero exactamente, ¿qué te contó esta persona? Este chabón es un asco, tiene que pagar... ¿Qué le había pasado? Me dijo que ellos se habían juntado, que él iba a llevar un amigo y ella, una amiga para hacer, no sé, juntarse entre cuatro y dice que el chico que ella tenía que estar no fue. Y esta persona era muy así de crear situaciones en su cabeza y entonces se confundió, sí, se confundió. Un zarpado. Bueno, pero acá estamos hablando de... Sí, sí, ella me dijo que le tocó la pierna. Estamos hablando de una niña de cuatro años. Y son propias amigas de él, conocidas de él. Sí, Agus, estamos hablando de tu nena de cuatro años... Y nadie le pone la mano en el fuego por él. ...de cuatro años, que es muy chiquita, que se animó a contar, evidentemente, si se animó a contarte, quiere decir que hay una mamá que escucha, la escuchaste, le creíste y estás haciendo todos los pasos necesarios, estando aún embarazada de ocho meses, donde deberían también darte contención a vos. Digo, estás haciendo las cosas, como decía Lola, que tenemos que hacer las mamás frente a un caso así. Saber que son procesos largos, que va a haber gente que te va a decir que hagas una cosa, que hagas la otra. Ya te estás guiando por un psicólogo, por la justicia. Sí, mirá, no tengo a nadie acá, la gente que habla... Sí. La gente que habla, que me dice, no, hace esto, no, que eso está mal. Pedí contención, pedí contención ahí, donde fuiste. Tengo una marcha, tengo una marcha ahora, mañana tengo que... Mañana tengo una reunión con unas chicas que hacen todo el tema de las marchas y eso, y me dijeron que ya me van a estar apoyando. Lo que pasa es que esto fue el lunes 22 y ahora voy a tener el tema de la reunión, y me dijeron, yo voy a estar con vos, que nosotros te creemos, a tu hija le creemos. Es rarísima la actitud de esta compañera de trabajo, de este hombre que aparentemente fue apartado, pero es raro que no quiera hablar, que no se acerquen a vos, que desde la institución no te llamen. Entonces, buscar sostén en las organizaciones y en la justicia es la que te queda. Y por otro lado, que te hayan dado la fecha para la Cámara GESEL en julio, no es tan lejos, te lo digo para que estés tranquila. Muchas veces los procesos son mucho más largos. Entonces, confiemos en que la cosa va por buen camino. 7 de junio sería la semana que viene. Así es. A julio, re cerquita. Junio, junio, junio. 7 de junio. Agustina, para entender un poco más, y si hay algún detalle que no quieras revelar, entendemos perfectamente. Solamente hubo besos, hubo un beso con tu nena en ese cuarto del horror, por decirlo de alguna manera, hubo algo más. Si no querés darnos ningún detalle, entendemos a la perfección, porque en realidad no queremos de esto que suene a circo. Esto es un tema muy delicado. Es tu nena la que está de por medio. Sí, que me lo hablaba mucho el tema de la psicóloga, me lo decía mucho, que esto es todo un circo, si yo lo sigo haciendo, pero no, yo quiero justicia por mi hijo. No, a ver, si los cabines de la justicia que hizo algo y no que se quedó callada. A ver, Agustina, esto aparece en televisión, porque hay un Estado ausente en muchas cuestiones que tiene que ver con la falta de celeridad, que cuando aparecen los medios recién comienzan los resortes a funcionar. Ojalá no tuviésemos que hacer en la televisión este tipo de cosas, porque se hacen para poder darle viabilidad y visibilidad a las cosas. Si querés me lo contás, si no queda en el seno de lo íntimo. No, 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 no puedo. Ok. No puedo. Lo respetamos, es lo que corresponde. Ok, es muy duro. Y lamentamos mucho que haya tenido que pasar ya por lo que nos contaste. Ya con lo que llegué, pude contar, es demasiado ya. Bueno, Agustina, a ver. ¿Vos pudiste hablar con ella en un momento, con un dato para heredarles, David, donde tu nena te cuenta que este hombre le dice te amo constantemente? Y vos le respondiste, le dijiste, no, mi amor, yo soy la única que te ama. Mamá te ama, le dije, cuando me dijo así le dije, no, la que te ama es mamá, la que te ama es papá, la que te ama es la abuela, le digo. Él no te conoce, sí me conoce, mamá, me dice. Y yo le dije, sí, pero él no es yo, él no es mamá, papá, no es nosotros. Ella vive diciéndote amo, siendo cariñosa, y esta persona se abusó de su inocencia. De su inocencia. Agustina, hagamos una cosa. Me dijeron que esta persona pagaba por sexo y cosas así. Bueno, esa es una cuestión que tiene que ver con su intimidad, con su manera, si él consume sexo, para que a cambio se lo da, es un problema de ellos mientras sean mayores de edad. Es un tema de mayores. Acá hay una nena de 4 años que ha sido abusada o que supuestamente ha sido abusada, y nosotros esperamos que los carriles de la justicia marchen por el lugar donde tienen que darse. Agustina, gracias por compartir con nosotros esta historia tan terrible. Ojalá que pueda... Sí, perdón si no estuve completa. Pero no hay que pedir disculpas de nada, estás embarazada, es una situación desesperante. Tu nena que supuestamente fue abusada, no hay que pedir disculpas de nada. Te mandamos un fuerte abrazo, vamos a seguir de cerca a tu caso. Yo quería pedir ayuda también. ¿Te contactaste con quién? Si se podría. ¿Qué tipo de ayuda necesitas? No tengo abogado, no sé, me dijeron que me tenía que poner abogado y esas cosas. Yo necesito ayuda porque la verdad que no entiendo de todo esto, pero quiero hacer manejarme lo más justo posible y que esta persona pague. Romina, hagamos lo siguiente, vamos a quedar en contacto con ella obviamente porque nosotros no agarramos un tema y cuando se va del aire desechamos a la gente. Quedemos con Agustina, a ver de qué manera se le puede dar viabilidad a las cuestiones legales porque evidentemente hay mucha desorientación ahí en ella y es entendible. Dale. Sí, dale, muchas gracias. Gracias David. Gracias, un beso, un beso.